problemas con tu vehículo no sufras más en portal center te damos en la solución contamos con un equipo altamente capacitado para el mantenimiento de tu vehículo realizamos mantenimiento preventivo como ser cambio de aceite de motor y filtros cambio de aceite para cajas automáticas y manuales cambio de aceite de dirección hidráulica limpieza de inyectores con ultrasonido diagnóstico por escáner así también realizamos el servicio de mecánica automotriz desde revisiones generales hasta reparaciones especializadas del motor nuestro personal está listo para brindarle un servicio confiable y garantizado te esperamos en ruta número 9 carretera a santa cruz lado de la cascada para cualquier consulta comuníquese al teléfono 6 87 42 427 portal center damos solución a la gente en movimiento